Bienvenidos al sorteo número 63, 46 de Cafeterito Día para hoy, martes 28 de junio. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero. En los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos, número ganadores. 7, 7, 9, 8, 77, 98. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Santa Rosa de Cabal. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.